¿Qué es el remis? Remises. Se ha generado un debate en la ciudadanía correntina acerca de si tomarlos o no. ¿Es seguro tomar un remis a las 2 de la mañana cuando no se ha llamado a la base? En este informe charlamos con pasajeros y con remiseros que nos comentan cómo es la actividad y qué precauciones hay que tener a la hora de subirse a un remis. Remises. Se ha creado un debate por algo que pasó en Facebook. Ayer no sé si tuviste la oportunidad de conocer una chica que subió un remis y que parece que era la que querían robar, digamos. ¿Remises? ¿Son seguros o no? Bueno, la verdad que las empresas conocidas, por lo menos cuando vos llamás, sí, te dan una seguridad, pero el que tomás por la calle, no puedes saber. ¿Remises sí o no? No. ¿Por qué? Por inseguridad. Yo tengo una remisera que yo con ella no me voy, cuando no puede, no me voy. Es un servicio que no lo utilizo. ¿Y de afuera cómo lo ve? Porque está buena la opinión de uno que lo ve de afuera, digamos. ¿Por qué le da miedo a cierta parte de la población tomar un remis? ¿Qué los motiva a no tomarlos? Y por los riegos. Yo prefiero llamar a una agencia que sé que el remis me va a llegar. Llamo a la agencia donde trabaja y me manda el móvil, ahí tomaré. Por la calle no. Yo veo que hay muchos remises, en alguna oportunidad que necesito, nunca llamo, porque andando por el centro o para trasladarse a algún lugar, uno siempre hay un remis que pasa. ¿Y por qué hay cierto temor en cierta parte de la población para tomar un remis? Lo que pasa es que cuando es lejos, yo tenés desconfianza, porque no sabés si es mujer o varón, igual tenés desconfianza. El colectivo es más seguro que el remis. ¿Precauciones que hay que tener a la hora de tomar un remis en la calle? ¿Cuáles son? ¿Cuál les diría? Yo aconsejaría que no tomar. Tomaría, por ejemplo, de la agencia, por eso te llamo, tomo, ahí tomo. No hay más confianza en nadie. Por eso yo tengo una amistad con una chica que es remisera, que ella me lleva o me trae cuando yo necesito, si no, no salgo directamente. Pero se dice que no hay que tomar el que está de pasada, porque podría ser un remis trucho, que tendría alguna otra intención, digamos. ¿Cómo ve eso? Bueno, no lo pienso, porque lo que pasa es que a veces cuando uno quiere llegar rápidamente a un lugar y está en el momento, toma el que pasa. Bien, ¿solo tomás remises? No. Bueno, pero algún día tomaste, me imagino, un remis. Tomé remises, sí. ¿Y te dan seguridad los remises o no? Y dependiendo, porque prefiero ir a Radiotaxis, donde es más seguro, no tomarlos en la calle. Vamos a estar, ahora estamos en un remis, estamos haciendo un viaje con un remisero y mientras tanto nos va a contar cuáles son los mitos y las verdades a la hora de subirse a un remis. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, ¿es seguro subirse a un remis o no? Lo que hicimos nosotros, nos subimos en mitad de la calle. ¿Eso qué hicimos? ¿Es seguro? Durante el día es seguro. De noche es un peligro porque no hay un constante, digamos así, control de la municipalidad. Primeramente para subir en un remis de noche tenés que llamar a una empresa. ¿Por qué te explico? Porque de noche salen muchos vehículos sin identificación, con un carrerito común diciendo remis. ¿Es viable entonces que una chica que sube a un remis, o un chico que sube a las 2 de la mañana de un sábado y lo para en la mitad de la calle, ese remis puede ser trucho y puede tener cualquier intención, digamos? Sí, puede ser. Puede ser. Puede pasar. Puede pasar. Se ha conocido un hecho, el día de ayer no sé si tuvo conocimiento acerca de una chica que tomó un remis y denunció que el remisero al parecer quería entregarla para que las roben. ¿Esto pasa o no en corrientes? Puede pasar. Puede pasar. O sea, me enteré hoy del hecho, pero... Y puede ser cierto, por la forma en la que me contaron, sí, puede ser cierto. ¿Crees que hay que tener precauciones a la hora de tomar un remiso o no? Sí, tienen que tener precauciones. ¿Cuáles, por ejemplo, cuáles son las indicaciones? La verdad es que tienen que mirar qué base es, qué empresa es. Algunos no tienen carteles, nomás te digo, con empresas. Uno tienen con números nomás. También hay que destacar que hay remiseros que por ahí, la mayoría, se han habilitado y se trabajan, se desviven, digamos, por esto. Sí, sí, sí. No, la verdad es que yo trabajo de día nomás, así que llega la noche, a las 10 ya me voy. La verdad, la verdad, hay remises truchos. Tienes que tener cuidado. Mucho cuidado tener que tener, porque la verdad, a la noche hay remises polarizados. El polarizado no está permitido. Y vos a la noche lo ves. El polarizado no está permitido.